Mis compañeros y yo en la Universidad de Harvard hemos desarrollado un robot blando y flexible que cambia de color para mimetizarse con su entorno, tal y como un pulpo lo haría. Esta habilidad podría ser usada por máquinas que necesitan desarrollar tareas destacando lo menos posible, como, por ejemplo, aquellas que operan en espacios públicos. Los robots que cambian de color también podrían ayudar a los científicos para aprender más sobre cómo los animales usan su camuflaje en la naturaleza. Este vídeo muestra cómo uno de nuestros robots blandos camina hasta unas rocas y cambia de color para camuflarse entre ellas. El robot está hecho de silicona y es actuado de manera neumática mediante tubos de plástico que unen el robot con un sistema de control de presión. El tinte responsable del cambio de color del robot es introducido a través de una red de canales situados en la piel del mismo. El robot camina gracias a la introducción de aire a presión en los pequeños canales que el robot tiene en su interior. Este vídeo muestra al robot caminando sobre un terreno cubierto de hojas. Con el objeto de hacer resaltar la posición del robot, se introdujo tinta fluorescente a través de la piel del mismo. De esta manera, el robot contrasta más con el medio que lo rodea y es más fácil de localizar. Es posible usar tintura quimón muniscente, similar a la usada por animales que brillan en la oscuridad, como por ejemplo las luciérnagas, en el interior de nuestro robot. En este vídeo puede verse un robot caminando en completa oscuridad gracias a la luz que emite este tinte especial. Controlamos la temperatura de los tintes contenidos en la piel del robot con el objetivo de cambiar sus colores en el espectro visible y en el infrarrojo, una capacidad que los animales no tienen y que está al alcance de pocas tecnologías. Controlar tanto el color como la temperatura de los robots nos permite camuflar los robots en el visible, mientras que pueden verse con gran contraste en el infrarrojo o viceversa. Controlar tanto el color como la temperatura de los objetos, 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 los